de la semana más aquí en las predicciones con Moni Vidente. Yo soy Brenda Zamudio y vean a la guapísima de Moni. Oye, que ángelical tú. Ay, gracias, ahora me vine de blanco porque siento que es buena vibra, es el mes de mayo, es el mes de las flores, no, y siento que cosas muy positivas van a pasar este fin de semana porque es día trece. Dios te escuche porque. Sí, ha habido cosas muy trágicas. Turbias, turbias. Y espero que todas las mamis se la hayan pasado bien padre ahora el miércoles. Sí, sí, sí. Y este que les hayan dado muchos regalitos y mucho sobre todo el amor. Amor. Y recuerden que no nada más es el mero día diez de mayo. Son todos los días. Son todos los días el día de la mamá, la verdad es que que fuéramos sin nuestras mamis. Pues no estuviéramos. Para empezar. Para empezar no estuviéramos, pero la mamá, también hay mamás postizas, ¿eh? Ah, sí. Y hay mamitas ricas sabrositas. Esas son otras mamitas. Somos las que estamos aquí. Sí, sí, son mamitas ricas y sabrositas. Felicidades a todos. Felicidades. Y que sean completamente felices siempre, hoy y siempre. Así es, Moni. La verdad es que, ¿qué frase recuerdas que te haya dicho, en este caso, pues tu abuelita? Déjame decirte lo que me dijo mi abuelita. ¿Fuiste víctima de la chancla voladora? No, de la de la vara. Teníamos un árbol ahí, teníamos un montón y cortaba la vara, nomás la cortaba y yo ya estaba dentro. Nomás cortaba la vara y ya estaba dentro. Pero ahí te educaban bien, ¿eh? Te educaban bien. Y me dice mi abuelita, ella tuvo ocho hijos de tres diferentes hombres. Este, y mi mamá María, se llamaba María, pues yo muero cuando tiene, y tengo tres meses de nacida. Y dice mi abuelita, yo tuve ya de grande, me dice, hija, yo tuve ocho hijos. Y yo a ti no te tuve, Moni. O sea, tú eres mi nieta, pero yo no te tuve y te quiero más que a todos ellos. Yo te amo, te quiero más que a todos mis hijos y no te parí. Es que imagina que eres un pedacito de sus hijos. De, de sus hijos. Pero ella decía que ella siempre tenía la mentalidad de que al momento de que tú eras madre, querías mucho a los hijos, por tenerlos y todo, pero ella entendió que ser mamá postiza también era muy bonito. Sí, claro. Y hay muchas mamás, sí. Hay mamás postizas que realmente no son, no parieron a los hijos, pero los tienen. Así y los quieren como tal. Y hay muchachos y muchachos que quieren a la tía, a la sobrina, a la madrina, la madrina que es como su madre. La madrina que les vamos a dar si no se portan bien. Sí, sí. También, también se vale. Pero sí, como dices, Moni, espero que las hayan pasado increíble, las mamás, las mamás postizas, las madridas y todos aquellos que tienen hijos, hijos postizos, hijos perrunos también ahora. Entonces, también se vale, señores. Pero bueno, vámonos a las predicciones de esta semana, Moni, porque tenemos mucho que platicar. Y vamos a empezar con la primera, que es de suma importancia, porque se viene una situación muy peculiar con los inmigrantes en Florida, Moni. ¿Qué ves para ellos? Las leyes, ¿qué van a pasar con todas estas personas que van en búsqueda de un sueño? Siempre lo hemos dicho aquí, que hay que ser bien empático. Sí. Empático con esas personas. Aquí el gobernador es sumamente urgente a todos los paisanos y a toda la gente de Centroamérica que no tenga papeles en Florida. El primero de julio entra la ley de Roe de Santis, que es el gobernador de Florida con tendencias a Donald Trump, clasista, racista, completamente falta de humanidad. Pero el señor Roe Santis se le olvidó que los Estados Unidos está hecho de inmigrantes, de personas que vinieron de otras partes y formaron un país tan poderoso como Estados Unidos, y él sacó una ley que si tú traes a tu, si el nieto es nacido en Estados Unidos y tú como abuelita no eres nacida allá y no tienes papeles y lo llevas a la escuela y te pescan, vas a la cárcel y después te deportan. Si tú como persona tienes un negocio de restaurante y contratas gente que no tiene papeles, 15 años de prisión. Si tú como persona estás transportando gente ilegal para meterlos a Estados Unidos de 25 a 30 años, o sea, un crimen total. Un crimen, que aquí el miedo es que se extienda a toda América Latina, a todo Estados Unidos, que gracias a Dios cada estado tiene su referencia, sus leyes y tienen un congreso, pero ahí te das cuenta cómo son de racistas, por eso ganó Donald Trump, por eso gana Donald Trump en el 2016 y yo me salgo de Estados Unidos porque yo soy empática de la gente de América Latina, de esa gente clasista y racista, no. Y ahí te das cuenta que lo apoyaron mucho, mucho cubano, y yo me acuerdo que muchos los cubanos no querían mucho a los mexicanos o a los centroamericanos. Pero aquí el problema es que se le va a venir encima a Ron de Santis, definitivamente se está peleando con todo mundo, con Disney porque no quiere la comunidad gay, también le hizo una ley terrible ahí en Florida, a los inmigrantes, Ron Santis no sabe en la que se está metiendo en cuestiones de problemas, él cree que tiene el poder en su estado, pero ya con esta situación eso pasó en el 94, con en California de un gobernador que quiso poner un tipo de ley igual, pues los derrocaron, los sacaron de ahí y jamás volvió a aparecer en lo que pasó a Donald Trump también, que no la ganó en ningún sentido, pero viene la carta de la muerte sobre el gobernador Ron de Santis. Tanto así. Un atentado grave viene para el gobernador Ron Santis en cuestiones de violencia, de coraje, de falta de humanidad, ahí te das cuenta que cuando uno pisa muchos sentimientos de personas trabajadoras, personas buenas, sueños, y dijeras tú bueno, son criminales, no, son personas que trabajan, que día a día, que luchan para salir adelante, la comunidad gay también, y que él está metiéndose en problemas muy graves porque cree que es la solución y no. Ahí te das cuenta que es una persona católica, que cree mucho en Dios y eso, sí, se me hace que es una persona en falta de humanidad. Claro. Pero le viene un atentado grave a él y viene una manifestación fuertísima en todo Estados Unidos contra el gobierno de Ron Santis en Florida. Wow. Ahorita la recomendación es de que todos se salgan, todos los que no tengan papeles, váyanse, es que mi televisión, mi camita, déjaselos a alguien que te lo venden y te manden el dinero o que te manden los muebles, pero ahorita lo importante es salirse del estado. Sí, sí, sí. Salirse del estado, no va a haber una solución. Pero no es que se muevan a otro estado. Sí, a Texas, a Arizona, a Missouri, Kentucky, gente que les dan hasta permisos para trabajar o les dan licencia de conducir. Pero ahí en Florida se está poniendo la situación muy crítica para todos los inmigrantes y a la comunidad gay. Pues se peleó con Disney y también Roy Santis porque Disney estaba ayudando mucho a la comunidad gay. Porque no puedes tapar el sol con un dedo. Existe la gente gay, hay una comunidad y la tienes que respetar. Y en pleno 2023, Moni, ya estamos... Oye, la persona joven tiene 44 años, 45 años el gobernador. Que me hace raro porque justo es una persona... Pero es un racista, totalmente racista, homofóbico, con todos los problemas mentales que te puedes imaginar. Que era uno de los candidatos a la presidencia, se me hace que ya no. Ya... Pues no, con esto no. Ya se llamaba, se llamaba. Pero no te puedes fiar porque hay mucha gente racista en Estados Unidos. Y bien triste porque muchos racistas son latinos también, ¿eh? Sí. Es muy triste saber eso que... Que los mismos latinos, pues, le tiran. Sí. Y es al contrario. Pero antes le pagabas 18 dólares a la gente de la construcción en Florida. Y ahora, como ya no hay, tienes que pagar de 30 a 60 dólares la hora. Va a subir el costo. No va a ver quién trabaje. Muchas situaciones muy complicadas. Va a dejar en quiebra al... 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 El Estado. No sabe la repercusión tan grande que está haciendo. Así es. Así es, Moni. Pero bueno, pues, esperemos que las cosas cambien. Sí. Que no... Que no pasen mayores. Sí, que no pasen mayores. Así es, Moni. Pero bueno, cambiemos de tema a algo más, pues, más tranquilo, más relajado y con más chismecito, Moni, porque hace unos días vimos todos allá en casita. Ustedes seguros también los vieron. Tú lo viste, yo lo vi. Vimos a Shakira. Mira. Así, muy cerquita, muy cerquita, con Tom Cruise. Ambos, hay que recordar, ambos están solteritos. Divorciados. Sí. Entonces, muchos creen que podría ahí haber un match, que sí, sí, que sí, no. ¿Qué va a pasar con estos dos? ¿Crees que sí se arme? Sí, aquí me dio gusto por Shakira. Me dio gusto por Shakira porque fue en la Fórmula 1 en Miami, se conocía. Se sentía en casa, ¿no? Se sentía en casa ella, había mucho latino, fue mucha gente muy famosa a este a la Fórmula 1, este Checo Pedro quedó en segundo lugar, que también para los mexicanos fue un logro increíble. Su equipo ganó el primer lugar y el segundo, y Shakira empata con este Tom Cruise. Tom Cruise como que le estaba sacando plática, saludó a los hijos, de Shakira, se veía muy amable, pero yo creo que no, yo creo que sí va a quedar con alguien de allí, si viene quedando con alguien, con un deportista, con alguien que le gusta, no tanto en cuestiones de actuación, ella está más inclinada al deporte, a la Fórmula 1, a gente que juega fútbol, gente que juegue, que yo creo que viene siendo el Tom Brady, el... Ay, no, hombre, no, hombre. Te llamabas, ¿qué? Te llamabas. Se me hace que Tom Brady está más cerca de Shakira, o un Hamilton, el Lemis Hamilton también, que fueron a cenar ese día, o personas de esa categoría. Lástima que Checo Pérez está casada. Sí, pero... Si no hubiera hecho algo... Pero no es el tipo de Shakira, a Shakira le gustan grandotes, altos, dadotes como Tom Brady. Pero exitoso. Y exitoso como el sol. Pero Shakira me dio gusto porque se se dio a querer, se reinventó, se siente más segura. Sí, sabes que yo creo que a todos allá en casita, y ahorita coincido contigo, Moni, creo que Shakira se vio, por lo menos yo vi unas fotografías en donde saluda a algunos colegas, amigos de la industria de la música, y se ve tranquila. Sí. Como hace mucho no la veíamos, y creo que eso habla mucho de la tranquilidad que le da Miami. Y acaba de ver a Piqué, porque estuvo los niños con Piqué y estuvo en Miami. Es un karma, un cáncer que nunca se va a poder quitar. Y aparte ya anda buscando casa en Miami para traerse a los niños o pelearse con ella para quitarse. Pero Shakira sí siento que ya se está reinventando, va a empezar gira aproximadamente, trae muchas cosas que empezar a hacer. Que sí, se fue una catarsis, sacó muchas cosas de sus sentimientos, y yo creo que ya lo dejó atrás. Ya. Ya lo dejó atrás, ya la siento más segura, y sí creo que va a andar con un deportista, futbolista, o alguien relacionado en cuestiones del deporte, pero mega famoso igual que ella. Ay, qué bueno. Todo el éxito para Shakira, tanto en lo profesional como en lo personal, se lo merece. Claro. Y aparte, la reconocieron como mujer del año, entonces, bueno, ella triunfando como sí. Sí. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, porque, ay, me entero que te quieren hacer la competencia. ¿Quién, quién? Salma Hayek. Salma Hayek. Están echando las cartas, Salma Hayek. ¿Qué ves para ella? Salma Hayek. Ahora todos le están echando que sí de bruja. Pues es que es de Veracruz, ¿no? Sí. Lo trae en la sangre. De ahí, es de ella, es de Coatzacoalco. Coatzaco. De Veracruz. Y ella es de familia libanesa, de familia libanesa, y ellos creen mucho en el mal de ojo, creen en la protección, y eso lo comentamos porque Salma Hayek, yo ya lo sabía de por personas cercanas a ella, de que le gustaba mucho echar las cartas, le gustaba limpiar las energías, sentía la mala vibra y se iba de un lugar, se protegía mucho de todas las energías. Siempre en su bolsa carga canela, ¿eh? Sí. Y el palo santo. El palo santo que es como un incienso que tú limpias todas las energías negativas y ella es muy sensible. Por eso cuando ella se junta con este, el francés que se embaraza, se da cuenta de que estaba embarazada la ex, la novia que era la modelo y que tuvo un niño y por eso dijo, me voy a relajar y me quedo con él. Claro. Pero salió en un video echando las cartas y platicando de todo eso con su hija. Ay, qué padre. Decía la hija que nomás llegan las amiguitas, a ver, saquen un lamón evidente. Así el lamón evidente, yo llegaba a la casa y le decía, tú, saquen una carta, saquen una carta a ver qué le sale. A ver qué le sale. Y ella también hace lo mismo con las amigas de su hija o con sus propias amigas porque quiere que todo mundo se sienta feliz y que se proteja. Y te das cuenta que en todos lados la gente le gusta esto y lo utiliza para protegerse, amigos. Hay gente que, ustedes no se pueden imaginar a quién no le ha hablado a amor evidente para saber su futuro y protegerse de mala vibra. Hasta la gente más sabe, porque mucha gente nos tachan de incultos, de incultos, de personas que no saben, pero yo creo que la gente que más sabe, sabe que hay energías muy oscuras o muy negativas que te pueden tupar. Nunca está de más una ayudadita, ¿eh? Sí, y ahí Salma estuvo dando varias recomendaciones, como limpiar la casa con incienso, con palo santo, poner agua bendita, flores, estuvo haciendo el video de moro y video. Te anda haciendo la competencia, ¿eh? Sí, y siento que eso le ayudó porque tuvo más empatía con los latinos, ¿eh? Claro. De por sí es muy querida. Muy querida. Muy querida. Tanto por los latinos como estadounidenses y franceses. De verdad, Salma Hayek es una de las personas más queridas a nivel mundial. Sí, a nivel mundial. No, y aparte trabajadora, se sabe mover. Es siempre muy orgullosa de ser mexicana. Sí. Muy orgullosa de ser mexicana, con descendencia libanés y siempre platica que ella es de Veracruz y que se come bien rico y que ella sabe echar las cartas y todo eso. Y me da gusto. Pues un día que te las echa tipo a ella. Sí, yo a ella y hacemos un video. Yo voy a hablar a Salma Hayek para echarnos las cartas, a ver qué nos sale. Órale, me late, eso estaría increíble y ahí nos cuentas qué le sale de las cartas a Salma. Sí, totalmente. Bueno, bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, y este es un tema de verdad bastante escabroso, muy triste, porque en los últimos días han pasado muchas situaciones con inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, tiroteos. Moni, ¿qué está pasando? Muchos dicen que está el diablo suelo. Sí, qué triste lo que pasó la semana pasada. Ocho personas fallecen, venezolanos, y trece personas quedan heridos porque eran puros hombres que estaban esperando que los contrataran en Broadville, Texas. Hay unas calles especiales en diferentes partes de Estados Unidos que se juntan los inmigrantes y llega la gente de la construcción, lleva la gente tal para las casas o los techos y los levantan. A ver, ahora te contrato y te llevo. Pero esta persona, este muchacho, que parece que se llama George Álvarez, el que los atropella, estaba intoxicado, con tendencias neo-nazi y racismo, pero ¿de dónde saca el racismo? Él está más latino que nada, de padres mexicanos, pero que era de una pandilla de los aztecas de allí cerca, que viene siendo derivada de los Zetas, esa cuantilla, y que lamentablemente atenta contra estas personas. Y que fue algo terrible. Es lo que hablábamos hace unos minutos, respecto a los inmigrantes, de verdad, es que en lugar de ponerles el pie, deben de apoyarlos, deben de cuidarlos. Uno nunca sabe cuando nosotros necesitamos tal vez un vaso de agua, una comidita, un techo, una cobija. Y pues ahora, como tú dices, este hombre, pues, de padres mexicanos. No, y aparte, lo más seguro es que vaya a ser, pues, condenado a la muerte. Ahí en Texas hay condenados a la muerte, él por lo que hizo. Pero ahí te das cuenta que el diablo está suelto, muchos tiroteos en Estados Unidos, muchos atentados en cuestiones de los centros comerciales, en las escuelas. Como que el diablo anda desatado en Estados Unidos, mejor dicho, en el mundo entero, que en todas partes está la violencia, todo lo que da. Pero vienen más casos de problemas de inmigrantes, vienen más casos de problemas de personas que no tienen papeles en Estados Unidos y que van a ser de atentados contra ellos porque otra vez el racismo está muy fuerte. Otra vez hay personas como el gobernador de Florida, como Donald Trump, como otro gobernador de allá de arriba, que no me acuerdo, que están estimulando mucho eso. El odio contra la gente latina, contra la gente que no tiene papeles, los quieren sacar, con que hablas otro idioma. Terrible, ¿eh? Y va a seguir la situación todavía más complicada en Estados Unidos, así que hay que protegerse, amigos, salirse de las situaciones complicadas, no pelearse. Sí, no, porque muchas personas ya nada más buscan pelear para hacerlo. Sí, si ves que esta situación hay un americano que te está ofendiendo, pues sácale la vuelta. Sácale la vuelta, no seguirle el juego y decirle, bueno, sí, adiós, con todo lo que tú digas. Sí, pues sí, a veces hay que darles, te quedas con el coraje, pero te quedas con la vida. Sí, no, y aparte sabes lo que vale uno, que aquí no importa si qué color tenga, sino que todos somos seres humanos. Pero terrible, saludos a toda la gente. Y ahorita hay una campaña muy negativa contra los venezolanos y contra los haitianos, no los quieren. Ahí en Estados Unidos hay una campaña muy oscura contra ellos, sacarlos del país, no darles papeles, no darles trabajo, por situaciones de gobierno, políticas. Sí, claro. Y que lamentablemente... Es que es muy delicado el tema de Venezuela. Muy delicado el tema de Venezuela y que ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Sí, no, pues al final del día ellos, pues qué, son los que menos culpa tienen, pues van huyendo de cosas. Sí, y luego se toman lo peor a ellos. Exacto. Pero pues, bueno, vámonos a la siguiente predicción. Moni, porque justamente al inicio del video comentaste que este próximo trece de mayo es el día de la Virgen de Fátima. Entonces, queremos saber si este trece, pues va a haber una revelación por parte de la Virgen, nos tiene algún mensaje, qué podemos hacer para pues para venerarla, para estar en paz con ella. Qué milagro. Qué milagro viene gracias a la Virgen de Fátima. Yo soy fiel creyente de la Virgen de Fátima, por todo lo que le ha pasado, monividente, por el rayo del trece de mayo del ochenta y ocho, por la revelación de la Virgen, por platicar con ella y darme tantas visiones, y que creo que murió la persona y nace el espíritu ese día, el trece. Para mí es como mi día de cumpleaños. Para mí el trece de mayo es como algo que yo renace completamente, monividente, en el ochenta y nueve, y creo en ella totalmente. Creo que ella va a ser la Virgen, va a ser la que va a derrotar completamente todos los demonios, poner a Lucifer otra vez en los infiernos, a darle la paz, la tranquilidad totalmente al ser humano y a la humanidad, y creo que va a haber una revelación. Entre más oscuro esté, entre más problemas tenga la humanidad, entre más guerras, pleitos y corajes, es cuando más la Virgen hace sus milagros. Se aparece para que le dé tranquilidad al ser humano y sepa que hay algo espiritual que nos encamina. El día trece de mayo, prender una veladora blanca, poner flores en la casa, rezar el rosario o rezar el Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Poner agua bendita en la frente y en la nuca de los niños y ponerse una medallita de la Virgen de Fátima. Pedir un deseo que el milagro será casi concedido inmediatamente. ¿Qué? El día trece de mayo. Se visualiza un sismo ese día. Fuertísimo. El día trece de mayo o el día posterior. Por la revelación de la Virgen y por el movimiento total que va a dar el sol. El sol va a dar un movimiento increíble que ahorita hay unas tormentas solares como nunca se habían visto en la humanidad y en el tiempo que tiene de vida la tierra. Pero es por la revelación de la Virgen de Fátima y que en muchos países se van a manifestar para darles paz, para dar comienzos y que definitivamente van a empezar a caer muchos líderes o muchos dictadores corruptos, malévolos o que los domina Satanás. Yo creo que Satanás ahorita está dominando muchos líderes mundiales o personas que encaminan pueblos para hacerlo sufrir. Uno de ellos es el de Nicaragua, otro el de Cuba, Venezuela, Haití. Situaciones muy complicadas. Esa última parte, si me gusta lo del temblor, no, Moni. Pero pues al final del día aquí estamos de contentillo, ¿verdad? Y tenemos que apechugar a todo lo que pueda pasar porque pues es nuestra casa y pues hay que cuidarnos. No, y aparte cuando tú ves una revelación tan fuerte de la Virgen María, se tienen que mover las energías en todos lados y en todas partes. Oye, Moni, dijiste que portar la medallita de la Virgen de Fátima, ¿qué pasa si alguien no la tiene? Si no tienes la medalla de la Virgen de Fátima, la medalla de la Virgen Milagrosa, de la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, que sea de la Virgen. Acuérdese que la Virgen es la misma, pero reflejada en diferentes etapas o formas para que el ser humano se acerque a ella, pero es la completamente la que va a vencer al demonio, al que va a poder encerrar completamente eso y va a calmar las guerras que últimamente están desatadas. Pues, Moni, a ponernos la medallita de la Virgen, ya sea de Fátima o de la Virgen, que ustedes sean más devotos y pues pedirle muchísimo que nos dé sabiduría, templanza y sobre todo estar tranquilos porque al final del día el sismo como vivimos en un país muy sísmico, así que solamente hay que seguir las recomendaciones. Pues la semana pasada sonó la alarma. Sí, qué miedo, pero afortunadamente fue un error humano. Doble, porque sonó dos veces. Pero bueno, pues esperemos que de todas formas suene y ustedes sigan las recomendaciones y salgan rápidamente y traten de salvar su vida. Sí, no, y aparte estar en paz y saber que Dios y la Virgen María está en nuestra vida. ¿Este sismo traerá consecuencias, Moni? No, no, nada más el puro susto, que el susto nos lleve a tener una revelación con la Virgen y a estar completamente en paz. Pues a tener a la mano el bolillo porque nos va a hacer falta, señores. Pero bueno, algo más ameno porque es algo que queremos muchísimo ver algunos, yo me incluyo, y es que se dice por ahí, Moni, que Talía y Shakira podrían hacer una colaboración porque han estado, mira, muy, miquis, miquis, miquis. Es que se toparon. Sí, en un evento. Se toparon en Miami, en los Bigger. Y este Shakira fue la mujer del año, ¿no? Exacto. Y Shakira agradeció completamente de un discurso muy bonito, muy largo, muy largo, pero muy bonito. Muy empoderado. Ahí te das cuenta que le sufrió. Ella fue, ahí te dice que todas las mujeres merecemos ser fieles a nosotras mismas, no tanto a los hombres, y que se nota que le sufrió. Y sobre todo, ¿sabes qué? Es la fiel imagen de todas las mujeres que hemos sufrido y que hemos renacido de nuestras propias sedes. Sí. No, y aparte es mamaluchona porque saca adelante a los niños. Y ahí Shakira y Talía se topan, pero ahorita te das cuenta que Shakira ha tenido muy buenos cirujanos. Talía también porque se ve mejor. Son seis años menor o siete. Talía le llevaba como siete años a Shakira. Bastantísimo. Sí, siete años. Y hace muchos años tuvieron pleito, ¿no te acuerdas? Cuando empezó Shakira, hace como veinte años, hace mucho, traían rivalidad y como que no se llevaban bien y traían pleito casado. Siempre estaban separados. Pues sacaron a relucir que ahora que Shakira sacaba las canciones, dijeron que Talía, ay, es que muy robona y para qué le atar. ¿No te acuerdas? Eso no sabía, mira, me estás contando. Y ahora que se topan la Talía de aprontona, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo son, verdad? Ahora sí, como... O sea, para hacerte famoso, acércate de Shakira. Como está facturando Shakira, pues todo. Si tú quieres que te volteen a ver, habla de Shakira. Si tú quieres pegarle, pues canta con Shakira, ¿verdad? Y esta Talía no tiene un pelo de tonta. No, pues no. No tiene un pelo de tonta. Por algo está donde está. Sí, y por eso se casó con el Tom. Que ahí agradece a Tony Motola, que lo quiere mucho. Ahí te das cuenta cómo le gusta resbalarse. Cuando tú das una excusa sin pedirla, es culpabilidad dada. Claro, claro. Y ahí te das cuenta que Talía y Tony Motola ya están cada quien por su rumbo, porque ella dice, ay, te quiero mucho, eres un papucho. Ay, ¿cómo va a ser un papucho con 80 años? Ya ni fría ganar. Ella sola. Pues oye, a Talía recuerda que siempre le han gustado muy grandes, ¿no? Y para muestra, pues, el... Todos. Ordaz. Días Ordaz y a todos los mataba. Digo, pues a todos se les moría. Pero ahorita te das cuenta. Entonces ella también los agarraba ya más para allá que para acá. Sí. Pero ahorita te das cuenta que sí, lo más seguro es que Shakira va a hacer colaboración con Talía, no creo. Ahorita no porque son de diferentes disqueras, traen diferentes temas. Pero sí veo que Shakira va a seguir haciendo colaboración, pero como que más especial. Habían dicho con este turizo, pero nunca se dio nada. Pues ya la grabó y ya tienen grabado el video en donde ella aparece como sirena, todavía no sale. Pero parece que no sale por la disquera de ella, o trae problemas con la disquera de este turizo. Pues no sé, pero oye, cuando vino Leraldo de México, cuando el turizo, qué guapo. Sí, a mí... Qué guapo. No es mi tipo, no es mi tipo, pero es guapo. Pero no es mi tipo, no es mi tipo. Si gustas venir otra vez, con mucho gusto aquí se te atiende. Sí. Que siga la música de Shakira, de Talía. Talía ha estado haciendo muchos covers. Sí, Talía está haciendo muchos covers. Sí, me encanta. Cantó la de Equivocada allí. Ajá. Qué bonita canción hizo Mariodón. Mariodón hizo una canción preciosa. Pero ahorita Talía sacó el cover de... la que cantaba La Mosca. Yo romperé tus fotos. Ah, sí. También la de Hombres G, ¿no? Hombres G, que no me ha encantado, pero pues esperemos que le pegue al clavo y saquen un cover bueno. Sí, pero ahí se ve que ahí limaron esperezas y está muy cerca. Y qué bueno que Talía, pues, se pega de Shakira para seguir brillando, ¿eh? Pues como sea, pero qué bueno que ya estén bien ellas porque al final de ellas, pues, mujeres. Sí, hay que apoyarse. Sí, claro. Sí, hay que apoyarse. Y más que todo Shakira sí que la vio muy negra. Muy negra. Sí, es que ella, pues, literalmente en el hoyo. Sí, en el hoyo. Sí, la de con... Es que lo peor es que te dejen por otra, ¿sí me entiendes? O sea, te pueden dejar, pero por otra no. Uno en ese momento, a lo mejor puedes conseguir a alguien más. Te dejo porque ya no nos queremos. O por lo menos no hacerlo tan evidente, ¿sabes? No restregárselo en la cara, porque al final del día, como mujer, vienen muchas inseguridades de... Porque ella es mejor que yo. O sea, vienen muchas cosas muy fuertes para un hombre. Sí, por eso, todas las amigas, apoyo total. Así es, Moni. Pero bueno, vámonos a la última predicción de esta semana respecto a famosos. Porque, híjole, la polémica en la familia Rivera no se acaba. Y ahora le tocó el turno a Lupillo Rivera, que ya regresó a la soltería, porque mira que le pusieron el cuerno. ¿Cómo le ponen los cuernos, verdad, Lupillo? Pues a él no la mandé y se fue con un stripper que era brasileño. La primera. Mayeli. Mayeli. No te acuerdas que también la dejó porque ella le puso los cuernos a Lupillo. Pobre Lupillo, ¿eh? Yo creo que debe ser piniguiniguiniguiniguiniguiniguinigui. Que todo mundo le puso los cuernos. Tiene 61, ¿no? O 51. Sí, yo digo que es 52, pero joven no es. No, es tener como unos 57, porque era mayor que esta Jenny. Y si Jenny estuviera viva, tuviera unos 54, ¿no? Más o menos, sí. 60 no tiene. Va para allá. Va para allá. Pero todavía los 60 no tiene. Creo yo, y no sé si tú concuerdas, pero Lupillo Rivera trabaja muchísimo. Siempre está de un concierto en otro, y aquí, y allá, y todo. Nunca está en casa. No, y aparte yo creo que se da de más, Lupillo. Ay, porque la muchacha muy joven, esta, ¿cómo se dice? Giselle Soto. Giselle Soto. Que le puso los cuernos con un boxeador que le dio duro y con el... Se la llevó al cuadrilátero. Al cuadrilátero y también con el que hacía deportes. O sea, la chava ligerita de... Es que, para empezar, creo que la muchacha, así que tú digas, qué fiel, qué mujer de casa, pues no se ve, ¿verdad? Pero últimamente ella puede hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana. Pero tenía un compromiso porque vivían juntos. Exactamente. Tenía un compromiso con Lupillo. Sí, vivían juntos. Y ella se dijo en muchas ocasiones que era la de la corona, le dijo así a María, yo soy la de la corona, papá. Pues ya se te cayó. Nos quedamos hablando solos. Ahí te das cuenta que hasta en las mejores familias, como lo Rivera, pasa de todo. Ahí Lupillo lo que tienes que hacer es enamorarse de él, ¿no? Ya no buscará a nadie. Bueno, pues ya ves Thalía, pues Thalía Belinda. Lo dejo nomás con una mancha en el brazo. Sí, Lupillo, ya no te busques a nadie, entrate tranquilo, sal con todas, diviértete, disfruta a los hijos. Sí, que ya... Y que ha de ser... Que lo más seguro es que Lupillo tiene una brujería atrás de él, muy fuerte, ¿eh? Qué gente. Que todo le pasa, ¿eh? Lupillo todo le pasa y a mí me cae muy bien, Lupillo. Pero, y fíjate que es el tío más querido por parte de los hijos de Jen. No, y también de sus hijos. Sí, es buen papá, buen papá. Pero ahí le han tocado malas mujeres y yo creo que tanta brujería que se hace últimamente porque la gente es muy abusiva. Muy abusiva y también creo que Lupillo no tiene el mejor carácter. No, y Lupillo yo creo que piniguiniguinipinio. Bueno, pues eso ya como sea, pero el carácter, imagínate, aparte, si no tiene los atributos que una mujer necesita. Pero él es muy hombre, él es muy hombre y muy proveedor, dicen que te mantiene y te compra y te da, pero a Lupillo le toca cada tremenda. Pues mira, yo, mira, y eso sí, nadie me va a poder, o bueno, sin negar, a lo mejor difieren conmigo, pero yo creo que Lupillo no se ha podido enamorar de nadie como de Mayel, Mayel hizo el amor de su vida. Sí, pero ya no, mejor que no busque, que ya que se espere, que no busque a nadie y que se enamore de él. Sí, eso sí, y vente Lupillo, porque también ha estado en el hospital a cada rato. Sí, no te digo que la brujería no lo deja. Vente a que el Moni Vidente te haga una limpia, que te quite, que te cambie la suerte. Sí, Lupillo, yo lo conozco y es buena gente. Es buena persona, es muy buena persona. Para las mujeres que le toca. Muy buen artista, un gran artista. Pero pues bueno, Moni, estas fueron todas las predicciones de esta semana, pero seguimos con todas las preguntas de nuestra gente bonita, que nos escribe a través del canal oficial de YouTube de Leraldo de México. Es que bostece, es que fíjate que me dieron unas pastillas, estoy tomando unas pastillas, amigos, de valeriana, porque yo tengo problemas hormonales, por tanto tiempo que me venía de hormonas, y yo tengo que vivir con la hormona siempre, y la hormona te altera, te acelera, te vuelve loca y todo, y hay un doctor que me dio unas pastillas muy buenas, que son de naturistas, y me la estoy tomando, bueno, me ha cambiado la vida, me ha cambiado la vida, he estado más tranquila, bendito Dios, ya duermo, te deja un poco más sonolencia, pero pues muy bien, muy bien. Te sientes a gusto. Sí, muy bien, me siento muy a gusto conmigo misma, yo soy mamita rica, sabrosita también, y apretadita, sabrosita la que te pusieron ahorita, que pasaron, pero bueno, me va a riar, pero la cabeza se le fue al hombre. Es que cuando alguien te gusta, o cuando a alguien le gustas, es imposible no, ¿cómo lo escondes? Sí, no, pues no. ¿Cómo lo escondes? Es imposible que la persona lo esconda cuando a alguien tú le gustas, o cuando te gusta, porque no se esconde, no se puede esconder. No se puede, la hormona sale. Y más cuando no ha tenido nada que ver. Sí, no, ahí la tensión. Sí, la tensión. La tensión. Y cómo estará, y cómo se verá la moni así. Tensión sexual, moni. Sí, todo. Tensión sexual hubo aquí, mucho, mucho. Para mí no, para el otro sí. Para los dos, no se hagan, no se hagan los dos. Sí, porque se le cayó un peso y me estaba viendo los calzones. Y luego allá tú no viste, pero del otro lado. Ay, chiquito. Ay, mi rey, ahorita le voy a sobar la panza. Está más gorda. Se fue de vacaciones seguramente, moni. Pero bueno, vámonos a las predicciones de toda nuestra gente bonita. Esta va para Aide Montoya. Ella es del 7 de abril de 1972. Nos escriben desde Colombia. Mucha gente de Colombia, muy bonita. Y quiere saber si va a poder viajar pronto. Es que ahorre los viajes tan caros. Mira, dice que no, que se va a esperar mínimo unos 6 o 7 meses. Pues de esos 6 o 7 meses ahora. Hay que ahorrarle para que disfrute las vacaciones. Donde andes, amiga, disfruta las vacaciones. Pero yo creo que en diciembre ya se nos va de vacaciones. Tardan, pero te va a caer bien. Vas a ver. Y ya en diciembre se nos va de vacaciones la vida. Pues muy bien. Vámonos con la siguiente. Esta va para Araceli Salas. Ella nació el 20 de marzo de 1970. Desde Costa Rica nos está escribiendo. Y quiere saber si va a poder salir de todas sus deudas. Pues ya no gastes. Ya no gastes, Araceli. Es Araceli, ¿verdad? No. Sí, Araceli Salas. Araceli, ya no le gastes. Mira, dice Dios que sí. Que vas a poder recomponer completamente ese problema económico. Que debe tener mucho. Híjole, pues todos, todos, todos. Y que sí se va a poder componer en cuestiones económicas. Qué bueno, qué bueno. Eso me da gusto hoy. Que nuestra gente esté tranquila y trabajando. Muy bien. Vámonos con la siguiente. Esta va para María del Pilar Grajales. Ella nació el 12 de septiembre de 1971. Y quiere saber si va a poder tener un empleo estable próximamente. Ay, María, vamos a ver. Es que últimamente ha estado muy complicado el trabajo. Sí, sí, sí. Pero esta carta nos dice que sí. Y ahora para el mes de julio te va a llegar un trabajo más estable y mejor pagado. Ay, qué bueno. Que eso ya te ayuda para poder pagar las deudas y las situaciones que tengas. Eso, eso. Porque mucha gente debe la casita, el carrito. Tiene problemas ahí complicados, pero hay que hacerla, hay que cirar el dinero. Es que ni uno nace para tener deudas. Pero bueno. Bueno, vámonos a la siguiente. Esta va para Viviana Rivera. Ella nació el 27 de marzo de 1989. Y quiere saber si va a encontrar trabajo y si le va a cambiar la suerte. Vivianita, Vivianita. Vivianita, Vivianita. Vivianita. ¿Está joven? ¿33 años? 89. 33. No, 35. 34. ¿Por qué es 2003? Marzo. Marzo ya tiene 34. 35. 88. 89. 89. 3 y 1, 4. 34. ¿Me prestas tus dedos? Pero esta carta nos dice que sí, ya te va a cambiar la suerte ahora en el mes de mayo. Ahora en el 13 de mayo te viene cambiando la suerte. Así que prende tu veladora, haz tus rituales de la Virgen María, de la Virgen de Fátima. Y que vienen cosas siempre, Dios aprieta, pero no ahorca. Y yo creo que todo lo que pasa en la vida es para poder aprender de eso y saber. Y ahí, yo sé que son experiencias, no son problemas. A veces uno tiene experiencias que te dejan un mal sabor de boca, pero lo asimilas, dices tú, bueno. Al paso del tiempo ya lo ves, hasta te ríes. Sí, ya te ríes. Pero bueno, vámonos con la última predicción y esta va para Lilian Carvajal. Ella nació el 4 de agosto de 1973, nos escribe desde Chile y quiere saber si ella y su mamá pronto van a poder recuperar su casa. Es que se la quita el pariente, el pariente incómodo. Es que hay parientes incómodos que te roban tus cositas. Fíjate que hay algunas veces o la mayoría de las veces que esos parientes, mira. De lejos. Mejor ahí cuando te lo topes en la calle, ah, qué hubo, le te acuerdas que es tu familia, pero nada más así. Porque son de lo peor y las brujerías de sangre son las que caen más pesadas, por eso es muy difícil quitártelas. Pero esta carta nos dice que si vas a poder recuperar tu casita, te falta como un año. Pero si van a poder su... Es que la casa es el patrimonio de hoy. Sí, es donde tú estás y que nadie te va a sacar y nadie te corre. Porque eso de pagar renta en cualquier momento te dicen, ya la voy a vender, muchas gracias, adiós. Y le estás metiendo dinero a algo que nunca va a ser tuyo o nunca va a ser... Si no, si tienes la posibilidad de comprar y no de rentar... Es lo mejor que pueden... Aunque estén lejos, aunque estén allá por el apuerto, a Felipe Ángeles, no importa. Bueno, ya tendrán un aeropuerto, ¿suerda? Sí, sí, ya tendrán un aeropuerto. Véalo por ese lado. Sí, pero traten de comprar su casita. Yo soy muy pro de eso. Comprar su casita, pagar tú las cosas que dices, le pones tú un internet, telefonito... Poco a poquito, poco a poquito. Poco a poco la vas acondicionando y que nadie te va a sacar de ahí. Totalmente de acuerdo. Yo vivo ahí en la Roma, que tiene su casa. Bueno, se ha llenado de extranjeros y de gente de Estados Unidos y más europeos. Porque nada más ellos pueden pagar las rentas de allí. Son rentas de 25 mil, 50 mil pesos mensuales. Carísimo. Y para una recámara, ¿eh? Sí, y es una cosita así. Yo, pues, bendito a Dios, alcancé a sacar ese departamento primero de madera. Y ya después de otras cosas. Ya de otra cosa, de madera, porque fue de puro palo. De puro palo, claro. Puro palo. Pero bendito a Dios. Como haya sido, es suya. Sí, yo vivo adentro y estoy feliz y nadie me saca de ahí. Sí, 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 totalmente. Mira, podrán decir misa, pero esa casa es tuya. Claro, nadie me saca y ahí estoy muy feliz. Y veo cada rato mucho extranjero. Pues mira, tacos de ojo que te des. Sí, sí. Pero a mí me gustan los latinos. Pero tú sabes quién te quita el menú de la vista. Ay, oye, y cada cosa que dices tú hay que hermosura. Que se agradece, se agradece, pues, con ver no pasa nada. Pero Moni, estas fueron todas las predicciones para nuestra gente. Las predicciones de esta semana también, que hubo muchas cosas muy importantes. Y, pues, 13 de mayo, día de Fátima, a ponerse la medallita y a estar bien tranquilo. Sí, poner agua bendita, poner el sirio pascual, una veladora blanca, flores en la casa, pedir un milagro. Va a ser el día de los milagros, creo en Dios totalmente. Y que si tiembla, pues los sismos son para quitar todas las malas vibras y saber que estamos prevenidos. O sea, ahora que tembló la alarma sísmica dos veces, toda la gente me está, Moni, va a temblar, va a temblar. Cuando ya la alarma sísmica, eso pasó en el 2017. Yo me acuerdo muy bien que había sonado la alarma y que no hubo sismo. Y después fue el simulacro, ¿te acuerdas? Ay, no, no. Y después se vino. Y después se vino el sismo sin alarma. Sin la alarma sísmica y ya estábamos todos así. Fue como un examen sorpresa. Sí, sí, sí. Y terrible lo que hemos pasado nosotros aquí. Pero gracias a Dios, mira, estamos aquí contándolo. Y ustedes viéndolo y pues disfrutándolo, Moni. Sí. Y que a veces piénsale y dicen, ay, pues que si se cae mi casita, ¿a dónde me voy? Pero lo más importante es la vida. La vida, la salud y seguir adelante y saber que uno puede levantarse. Así es, Moni, tienes toda la razón. Pues ya saben, hay que estar bien atentos a todos lo que pueda pasar este próximo 13 de mayo. Pues así que pues amarrarnos con un bolillo en la mano, Moni, porque se viene duro. Nos estamos viendo la próxima semana con más predicciones. Esperemos que no pase nada y decir predicción no cumplida. Pero pues si sí, pues nos estamos viendo la próxima semana y ya nos contaremos qué está pasando. Gracias por acompañarnos. Gracias, Moni. Gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!